Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Como muchos se habrán dado cuenta, la banda de El Salvador ha sido convocada por tercera vez a participar en el tradicional desfile de las rosas en Pasadena, California. La primera vez fue en el año 2008 y luego en el 2013. La banda que nos representó es la banda El Salvador Grande como su gente. Banda integrada por estudiantes de 52 municipios. Lo que se sabe es que el gobierno de el presidente Nachibukele ayudó a comprarles los boletos a los integrantes de la banda. No obstante, se dio a conocer que a los jóvenes participantes se les estaba pidiendo una suma de dinero por unos mencionados compromisos. Y de aquí viene la polémica, ya que uno de los integrantes de la banda no pudo reunir el dinero para cancelar lo requerido para poder participar. Sin embargo, recibió ayuda de miembros del partido Nuevas Ideas para poder viajar y así poder participar en el desfile este primero de enero. El nombre de Andy se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Andy Lobos es un joven migueleño integrante de la banda de Paz, El Salvador Grande como su gente, que este primero de enero marchó en el tradicional desfile de las rosas. El viaje para Andy tuvo esta mañana su peor momento, luego que uno de los organizadores mandara a la policía de California a sacar del desfile al joven clarinetista, por no ser parte de la banda. El joven se retiró con lágrimas, pero recibió aplausos y el apoyo de la comunidad latinoamericana, que incluso se retrató junto a él. Lloro de felicidad, dijo, y agregó que se encontraba emocionado por el apoyo recibido de la comunidad hispana. Esta versión que empaña el desfile no ha sido negada ni confirmada por parte de los representantes del grupo. Lo que sí se tiene claro es que Andy Lobos fue sacado por la policía del desfile de inicio del año. Andy Lobos recibió el apoyo de parte de la delegación de Costa Rica, que le dio ánimos ante lo que está sucediendo y que incluso le pidieron una fotografía. Por otra parte, decenas de personas en El Salvador pidieron en redes sociales la intervención del presidente de la República Nayib Bukele para que se investigue el caso. Como era de esperarse, el presidente Bukele ya dio su opinión al respecto. Este mensaje escribió en redes sociales. Sobre el caso de la banda El Salvador, grande como su gente, los organizadores de la banda El Salvador, grande como su gente, no volverán a recibir un solo centavo del gobierno, y estoy seguro que tampoco de la empresa privada decente. La sostenibilidad de la banda se volverá imposible, y el futuro artístico de cientos de jóvenes talentosos está en riesgo. Por lo tanto, el gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Cultura creará la banda El Salvador, con suficiente presupuesto y patrocinadores para funcionar aún mejor. Invitamos a todos los jóvenes que actualmente integra la banda dirigida por Enot Rubio a que se inscriban en la nueva banda. El Salvador es un país grande por su gente, no vamos a permitir que nadie manche eso. Gracias por llegar al final de este video. No olvides dejar tu like y compartir el video. Díganme qué opinan al respecto de este caso en la sección de los comentarios. Hasta la próxima.